de la ciudad de San Lázaro. La ciudad de San Lázaro aprobó un nuevo rebase de topes de campaña del periodista Miguel Riquelme, quien resultó triunfador en la elección para el gobierno de Coahuila. Sin embargo, omitió reportar 501 mil pesos por concepto de pago de representantes en casilla. Rebasó así en 10.5% el tope de gastos de campaña en la entidad. Aumentó a 366 las víctimas por el terremoto del 19 de septiembre pasado. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, indicó que en la Ciudad de México la cifra se elevó a 225 víctimas. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarles a través de 21.2, la señal del canal de la Asamblea del Distrito Federal. Yo soy Nacho Lozano y esta es la edición noche de la Ciudad y el Mundo. Lupita García Girón, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Los saludo con gusto. Y miren, les tengo un dato interesante. Benjamin Hoskins, Paddock, padre del autor de La Matanza de Las Vegas, Stephen Paddock, estuvo en la lista de los más buscados por el FBI durante casi ocho años y fue descrito como un psicópata diagnosticado con tendencias suicidas. Fue ladrón, estuvo en prisión, se escapó y más tarde regresaría a prisión para terminar ahí. Ahí murió en 1998. Bueno, pues ahí está el dato, sin lugar a dudas, después de esta tragedia que le estuvimos contando anoche y durante las últimas horas aquí en este canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, allá en Las Vegas, Nevada. Déjeme contarle lo que sucedió el día de hoy. Edmundo Garrido, el procurador de justicia capitalino, informó que son tres las carpetas de investigación abiertas en contra de la directora del colegio Enrique Rebsamen, Mónica García Villegas. Se le investiga por falsificación de documentos con responsabilidad en el colapso de la escuela y homicidio culposo. Nosotros vamos a continuar integrando el expediente. Ya quedó a salvo el hecho de que se entera de la imputación que existe en su contra. La dueña y directora del colegio Rebsamen, sin embargo, negó haber recibido citatorios de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Lo dijo a través de un comunicado. La dirigencia de Morena en la Ciudad de México responsabilizó al Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, de no clausurar a tiempo el colegio Rebsamen. El INVEA es el responsable de que se haya mantenido laborando o operando el colegio Rebsamen. La Secretaría de Educación Pública afirmó que la reconstrucción de todas las escuelas afectadas por los sismos, sin importar nivel ni tipo de daño, está garantizada en 1.100 pesos para este gasto y se llegará a la reconstrucción total de 68 planteles en Puebla. Y de eso, de manera conjunta, nos va a permitir financiar plenamente la reconstrucción total de 68 planteles y apoyar a más de mil planteles que requieren de un tipo de reconstrucción parcial. Dije 1.100 pesos son 1.100 millones de pesos. El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de las Fuerzas Armadas tras los desastres naturales que han azotado a México. Estoy muy satisfecho con su invaluable labor en estas emergencias, así como en todas las misiones que les han sido encomendadas. Luego de darse a conocer que no todas las viviendas afectadas por los sismos de septiembre estarán contempladas en el programa del Fonden, el gobierno de Morelos inició por su cuenta los trabajos de demolición y limpieza de escombros para acelerar la reconstrucción en aquel estado. El Frente Ciudadano por México anunció que buscará blindar la elección de su abanderado presidencial ante el riesgo de que el prigobierno pretenda intervenir en ese proceso. Reiterar esas condiciones, que el primer ejercicio sea el 19 de octubre, que sea un ejercicio de carácter nacional. Se refiere al ejercicio para elegir a su candidato. Se tambalea el triunfo del prista Miguel Riquelme en Coahuila, por lo menos eso dicen en la oposición, y es que la Comisión de Fiscalización del INE aprobó un nuevo rebase de topes de campaña. Riquelme omitió reportar 501 mil pesos por concepto de pago a representantes de casilla, lo que implica un rebase acumulado ascendente a 2 millones 23 mil pesos, es decir, 10.5% más del tope de gastos de campaña en la entidad, fijado en 19.2 millones. En un zafarrancho se convirtió la sesión de hoy en San Lázaro debido al reclamo del PRI para que los dirigentes del PAN, PRD y Morena renuncien a sus prerrogativas para apoyar a los damnificados por los sismos. Que actúen con congruencia, porque se comprometieron a hacerlo públicamente y destinen sus recursos partidistas para apoyar a los damnificados y a la reconstrucción. Legisladores de diferentes fuerzas políticas advirtieron el riesgo que representaría que los partidos políticos renuncien al financiamiento público. Hay que privilegiar el recurso público para evitar que dos riesgos altos, uno, que sean los grandes corporativos, los grandes segmentos empresariales, los que provean de recursos y por tanto haya el riesgo de que copten la voluntad de un partido político, o la más grave de todas, que sean recursos de procedencia ilícita, que sean recursos de la delincuencia organizada. 50 años de prisión podría ser la sentencia para el hombre que ayer aventó a una mujer a las 10 del metro provocando su muerte. En Nuevo León, mire esta historia. Se reportó un auto sospechoso que llevaba presuntamente a un encobijado en el asiento trasero. Sin embargo, policías municipales de Guadalupe detectaron que no, no era un encajuelado, era una yegua que llevaban con las patas amarradas en el asiento trasero. Pobre. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizará una visita oficial a México del 12 al 13 de octubre. En su primer mensaje tras el referendo catalán, el rey Felipe VI de España se pronunció por la unidad de su país. Condenó a las autoridades de Cataluña por impulsar un referendo al que calificó de ilegal. Escuche. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Vamos a los detalles. Se incrementó a 366 las víctimas tras el terremoto del 19 de septiembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación señaló que tan solo en la Ciudad de México murieron 225 personas. En Morelos, 74. En Puebla, 45. En el Edomex, 15. Y en Guerrero, 6. En Oaxaca, una persona. Hoy, los cuerpos de tres estudiantes del Instituto Politécnico Nacional fueron rescatados entre los escombros del edificio que se ubicaba en la Avenida Álvaro Obregón 286, en la Colonia Roma. Los jóvenes eran alumnos de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan. Sus nombres eran Dennis Janet Ronquillo Santos, Julio César Molina Flores y Esteban Sandoval Ortiz. El IPN envió sus condolencias ante la pérdida de tres de sus alumnos. Miguel Ángel Mancera afirmó que las labores de rescate en Álvaro Obregón 286 se van a intensificar hasta encontrar a las personas que se presume aún se encuentran bajo los escombros. En conferencia de prensa realizada en el C5, dio a conocer que las labores de rescate no se van a detener. Informó que siguen trabajando los compañeros rescatistas, personal especializado, marina y ejército. ¿Y quiere saber cuánto costará la demolición de los edificios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre aquí en la Ciudad de México? Vamos a ver la siguiente información. Se requerirán 2.500 millones de pesos para demoler los edificios que resultaron totalmente afectados en la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que se hará un segundo dictamen estructural de aquellos edificios con alta probabilidad de ser derruidos. Este es un monto que se está estimando para retiro de cascajo de toda la Ciudad de México, que puede llegar a 2.500 millones, de los cuales 1.250 tendría que estar aportando la ciudad y 1.250 con Fonden. Este es un cálculo que se tiene inicial, obviamente, de todo lo que hay que retirar todavía, pero dependerá mucho del dictamen. No se puede demoler un solo edificio si no cuenta con una constancia, con un análisis estructural que así lo determine, porque todavía habrá edificios que tendrán una intervención de reestructura y que pueden ser rehabilitados, aún estando en la calidad de arrojos. Asimismo, el mandatario capitalino dio el más reciente balance sobre las víctimas y heridos, resultado del movimiento telúrico de hace ya dos semanas. Tenemos 225 personas que lamentablemente pierden la vida, 87 hombres, 138 mujeres, 29 menores, 225 identificados. Hospitalización, hemos bajado a 21 personas hospitalizadas, cuatro de ellas continúan en el carácter de delicados. Después de que se difundiera que un total de 20.842 capitalinos se quedaron sin hogar y están viviendo en los albergues instalados por las autoridades de la Ciudad de México, el jefe de gobierno informó que en las últimas horas esa cifra ha ido disminuyendo conforme los inmuebles son dictaminados y pueden regresar a sus hogares. En la Ciudad y el Mundo, Viene Fernández. El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, dijo que 67 inmuebles de la demarcación se encuentran en muy mal estado, en un alto riesgo. De ellos, 33 tienen que ser demolidos de inmediato. Señaló que desde hace 10 días se ha solicitado la demolición de los edificios ubicados en las calles de Génova 33, Argentina y Versalles 37, que son los más dañados. Sin embargo, la demolición debe ser confirmada por el Instituto para la Seguridad de la Construcción de la Ciudad de México. De los edificios que están censados como de alto riesgo, 100 fueron construidos antes de 1980, 32 de ellos entre 1981 y 2001. Y de este catálogo, de los 100, 67 se encuentran en muy alto riesgo. La Procuraduría Capitalina abrió dos carpetas de investigación contra dos directores de obra por permitir una construcción irregular arriba de la escuela Enrique Repsamen. Fátima Salvador nos tiene los detalles. El Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, informó que son tres las carpetas de investigación abiertas en contra de la directora del colegio Enrique Repsamen, Mónica García Villegas. El funcionario detalló que también se han abierto dos carpetas de investigación más contra dos directores de obra y un corresponsable por autorizar una construcción irregular en la parte superior del plantel Enrique Repsamen, por lo que podrían recibir hasta seis años de prisión. Se dio a conocer que la docente es investigada por falsificación de documentos, corresponsabilidad en el colapso de la escuela y homicidio culposo. Sin embargo, García Villegas ha desatendido dos citatorios de la Procuraduría Capitalina, por lo que el procurador indicó que ya no se le hará un tercer citatorio y que se continuará con las medidas legales procedentes. Nosotros vamos a continuar integrando el expediente. Ya quedó a salvo el hecho de que se enterara de la imputación que existe en su contra. Hace unos minutos acabamos de terminar una reunión con los padres de las víctimas que fallecieron en el colegio. Se les dio cuenta de los avances de las carpetas, se les dio la apertura y ya han comparecido la fiscalía de Tlalpan en una de las carpetas que iniciamos nosotros. Ya han hecho imputaciones directas. Garrido Osorio dijo que los padres de los niños que murieron al colapsar la escuela están recibiendo toda la atención por parte de la dependencia. En la ciudad y el mundo, Fátima Salvador. Sin embargo, a través de un comunicado la directora general y propietaria del colegio Enrique Rebs a Mermónica García Villegas confirmó que no había recibido notificación o citatorio alguno por parte de la Procuraduría Capitalina o cualquier otra institución luego de que la misma Procuraduría dijera que fue citada para este lunes. Dijo estar dispuesta a responder cualquier llamado de las autoridades. Además, señaló que no nombraría a su representante legal o más bien que nombraría a su representante legal quien va a ser el encargado de atender cualquier situación relacionada con el colegio. El documento destaca además que García Villegas no se encuentra fuera de el país. Vamos a una pausa. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!